Estamos acá en el jardín del Museo de Calcos, que antes también Museo de Escuela Superior de Bellas Artes Ernesto de la Carco, donde estudió mi padre y tantos grandes maestros de la Argentina, ¿no es cierto? Y lo que vamos a ver en este jardín, tenemos también una colección de distintas esculturas. Esta que tenemos acá, que es Velázquez, un pintor español muy destacado, es de un escultor español que se llama Mariano Benliur, que hace poquito estuvimos con la nieta de Mariano Benliur, perdón, con la viñeta, es una escultura que ganó un gran premio cuando acá se hizo la exposición del Centenario en 1910 y ahora está ubicada en este lugar. Digamos que es una escultura de tal vez el escultor español más importante del fin del siglo XIX y principios del siglo XX. Y después vamos a tener, por ejemplo, distintos homenajes. Homenajes, hay un homenaje por allá atrás que veo a uno de los maestros de mi padre que se llama Adolfo de Ferrari. La cabeza está hecha por el escultor Antonio Pugía, que después la vamos a visitar, que es un escultor muy importante, actual, que falleció este año. Antonio Pugía, diseñador de joyas, gran orfebre, ¿no? Y después tienen una fuente que tiene una decoración de mayólicas, que tiene mucho que ver con un periodo de nuestra historia del arte que es el periodo neocolonial, ¿no? Cuando empezamos a hacer edificios, decoraciones que homenajeaban a España. Un poco tardía, ¿no? Claro, en las estancias. Muchas gracias. Casi todo lo que vemos que el turista menos informado confunde con el periodo colonial, en realidad es neocolonial, es nuevo. Porque nosotros hemos destruido casi todo nuestro patrimonio colonial español y en 1910, 1920, 1930, con un sentimiento de culpa quisimos recuperarlo y entonces está todo el arte neocolonial. Claro.